¿Qué tal? Buenas noches amigos. Vamos a iniciar con las preguntas, a ver qué tal. ¿Qué hay de magia y la brujería? La magia y la brujería. La magia humana es un engaño, un truco, una ilusión óptica, una falsedad. La magia verdadera es la magia blanca, es la descripción del mecanismo universal. Se le llama magia porque nos lleva a entender sin pasar por el error. La magia blanca es la más poderosa que existe porque es la única que se fundamenta en la verdad universal. Y todas las demás son un truco o un engaño. La brujería es otra enajenación mental, otra falsedad. Siguiente pregunta. ¿Referente al video Satanás es el vacío, mitos y fantasías? Me imagino que igual cualquiera de esas personas que dicen ver el futuro, adivinación y lecturas, o hay alguna fuerza física real que compruebe esa conexión, así como la química del panteón que comentaste. Hay personas que tienen la capacidad de ver el futuro, y eso es porque el universo se desenvuelve en una recursividad infinita. Entonces, ahí me consta que hay quienes pueden ver ese futuro, que de hecho ya está escrito. Entonces, ¿cómo lo explico? La velocidad de la mente es la más rápida que existe, y entonces yo creo que en algunos casos tiene una aceleración superior y alcanza a ver los hechos que todavía no han ocurrido en esta vuelta. Esa es la manera que se me ocurre. Nunca me lo había cuestionado, pero ahorita que me haces cuestionármelo, pienso que la mente, por su velocidad, puede adelantarse a las cosas que no han ocurrido en esta vuelta, pero que de hecho siempre se repiten. Esa es mi explicación. Existen diferentes descripciones del universo interno. El universo interno es tan extenso como el externo, es decir, es infinito, y en la existencia solo cabe un infinito. Si yo te digo que hay dos cosas infinitas, me estoy contradiciendo, porque una tendría que empezar donde acabó la otra, entonces esta ya no sería infinita, ni la que empieza tampoco sería infinita, dado que al haber dos, tenemos que aceptar. ¿Ya está? Ya. Bueno, en el bloque anterior decía que la velocidad de la mente es la más rápida que existe. Sí, pero en el cosmos. Hay muchas otras velocidades muy superiores a la de la mente humana, entonces no es la velocidad más rápida que existe. Por otro lado, entonces, cuando nuestro universo interno, nuestra capacidad interna, no entiende la recursividad infinita del universo tal como ocurre externamente, entonces nosotros somos atacados por infinidad de demonios, que son los que destruyen a las distintas especies inteligentes, víctimas de la ignorancia existencial. No te voy a hablar porque no es real que dentro de tu universo interno puedas ir y hacer cualquier cosa, porque no es cierto. El sentido de la existencia cósmica es entender el funcionamiento del universo, después hacérselo entender a los demás para conseguir la salvación de la humanidad. No hay mil millones de realidades, hay una sola realidad trascendente, y consiste en el entendimiento de que la humanidad corre un enorme peligro debido a la ignorancia existencial de que es víctima. Entonces, el sentido de toda existencia humana y de toda inteligencia es entender el funcionamiento del universo y después trasladar este conocimiento hacia su especie de origen. Esa es mi respuesta. ¿Cuál es la siguiente? Ya no sé cuántos minutos antes, fueron como cinco. Ah, ¿están en el mismo bloque? Sí. Ah, bueno. No, pues vamos a empezar otro bloque nuevo. ¡Gracias!